La entrada de una masa de aire frío por el noroeste peninsular que dejará tormentas, inestabilidad y temperaturas algo más bajas, acabará con la ola de calor que durante 14 días consecutivos ha activado alertas por temperaturas máximas de más de 40 grados. En el periodo comprendido entre el 3 y el 16 de julio, ambos incluso B, la Agencia Estatal de Meteorología ha señalado el aviso naranja o rojo por altas temperaturas durante todos los días y ha destacado los días 6 y 7 de julio cuando se activó la alerta roja en Córdoba y en Zaragoza, Huesca, Lleida y Valencia respectivamente. A partir de este viernes esta hora de calor se disipa por entrar en un pequeño valle con una disminución de las provincias afectadas por calor intenso, solo hay avisos amarillos así como de la temperatura media total en España, tal y como ha anunciado la portavoz de la Agencia de Meteorología, Ana Casals. Casals ha detallado que sus valores máximos corresponden a un episodio de altas temperaturas con numerosos picos, que comenzó el 26 de junio y que de momento llega hasta el día de hoy. A ese respecto, la meteoróloga ha puesto de relieve que el primer pico se originó entre el 27 y el 30 de junio, el segundo pico más prolongado e intenso alrededor del 7 de julio y un tercero que afectó los primeros días de esta semana. Entre el 27 de junio y el 12 de julio, la EMET destaca dos fechas. El 2 de julio no se generaron avisos y el 7 de julio, el día con más provincias en alerta naranja o roja por altas temperaturas. Aunque hay una cierta probabilidad del fin de ese episodio a partir de este viernes 17, no se descarta un cuarto pico de altas temperaturas entre los próximos días 20 y 22 de julio. El intenso calor se notará en 11 provincias, de un total de 31 por temperaturas de 40 grados que afectarán a Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Teruel, Zaragoza, Albacete, Ciudad Real, Toledo, Madrid y Ávila. A partir del viernes, con la llegada a la península de una masa de aire frío por el noroeste, se generarán más nubes y por tanto inestabilidad y tormentas que refrescarán el ambiente con temperaturas en descenso en buena parte del interior peninsular y sobre todo las Baleares y Canarias. Durante la jornada de hoy viernes y por capitales de provincias, la temperatura mínima más baja se produce en Vitoria con 14 grados, seguida de Bilbao, San Sebastián, León, Lugo, Pamplona y Pontevedra con 15 grados. Por el día, la máxima más alta se da en Córdoba y en Sevilla con 39 grados, seguida de Albacete, Almería, Ciudad Real, Madrid, Toledo y Zaragoza, donde los hermómetros oscilan entre los 35 y los 37. Ante esa situación, la Agencia de Meteorología mantiene activada la alerta amarilla en 22 provincias de 11 comunidades, Andalucía, Aragón, Casilla-La Mancha, Casilla y León, Cataluña, Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y las Islas de Ibiza y Formentera. Mañana sábado el descenso de las temperaturas será más evidente en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Litoral Atlántico Andaluz, por lo que solo las provincias de Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla, Valencia y Murcia, tienen aviso por máximas que oscilarán entre los 36 y los 38 grados. Asimismo, la portavoz de la agencia ha apuntado que este día el riesgo de tormentas estará presente en numerosos puntos de la península. Este descenso pasajero de la temperatura se disipará entre el lunes y el martes de la semana próxima, cuando se inicie un progresivo ascenso en casi toda España.